Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Oxygen Node Include y vamos a ver que en comentarios me habéis dicho unas cuantas cosas y madre mía, menos mal que estáis ahí porque esta tipa lleva aquí no sé ni cuánto tiempo, Hada lleva aquí un montón de rato vamos a sacarle inmediatamente de ahí y bueno, más cosas que habéis dicho, vamos a ver, primero sacamos a esta, antes de nada, que pueda salir y respirar y todo porque está no sé ni cuánto tiempo, he dicho que un capítulo, la verdad es que no lo sé, bueno, más cosas que habéis dicho en comentarios, deberíamos empezar a reciclar agua, eso va a ser algo que hagamos inmediatamente porque luego sería recomendable, así que vamos a plantearlo en cuanto podamos, aquí por ejemplo el cable eléctrico, claro, no nos llega porque no tenemos una red convenientemente distribuida de hecho aquí tenemos conectado, por ejemplo, esta bomba y aquí esta, así que la iluminación debería andar, digamos, justamente por esta otra línea, que es la que nos queda libre así que plantearíamos hasta aquí un cablecito, hasta aquí otra y vamos descargando digamos, las que tienen el sistema de bombeado de oxígeno de las que no lo tienen digamos, para no tenerlo todo igual de saturado, bueno, vamos a ver esa historia ya está lista, otra cosa que habéis dicho en comentarios importante también, hemos dejado aquí sin conectar una de las bombas de hidrógeno con lo cual pues estamos desperdiciando parte del hidrógeno de hecho hay una de las bombas que ni siquiera marcha así que todo esto conectado y listo para que funcione inmediatamente de hecho esto tenía que tener una prioridad bastante alta por ejemplo un 7, un 8, yo creo que con un 8 es más que suficiente vale, pues listo, a trabajar por ahí también bueno, vamos a ver más historias, la comida, estamos un poquito justos vale, habéis dicho en comentarios que deberíamos excavar también más hacia arriba para encontrar ese géiser de gas natural desde luego deberíamos buscarlo, vamos a ver si podemos ir accediendo a zonas más altas porque nos va haciendo bastante falta a ver, algo más que habéis dicho, el tema de la energía que parece ser que, bueno, tenéis la idea de que o la confusión, porque yo creo que es una confusión de que estamos produciendo la energía a través de la red de baja intensidad y yo creo que no, todo esto está a través de la red de alta intensidad como podéis observar o sea que en principio, únicamente aquí sería la diferencia en estos de aquí, es verdad bueno, a ver, por ahora ha funcionado la verdad así que no sé, muy bien, vamos a dejarlo así a ver qué tal pasa lo que sí que tenemos que hacer es reciclar el agua eso es algo bastante importante ya llegados a este punto no tenemos CO2 en la base en la base de la base, eso es redundante, está mal dicho pero bueno, espero que me entendáis aquí tenemos el hidrógeno dejaré escapar este hidrógeno, sería malo porque se vendría hasta aquí arriba se repartiría un poco, vamos a perder la concentración con lo cual me gustaría mucho descender hacia esta zona para reciclar el agua aquí en esta área tan baja digamos, cerquita de donde está el agua contaminada aunque la bomba va a tener que dar una vuelta tremenda bueno, el caso es que aquí hay que bajar por lo menos a por estas semillas porque las semillas desde luego sí que nos interesarían lo otro quizá puede que no, puede que sí habrá que irlo viendo pero las semillas cuanto menos sí vamos a poner por ahora una cosa que me gustaría dejar hecha y es que si esto es un depósito de agua debería tener esa configuración de depósito de agua con lo cual vamos a, cuidado, cancelar todo esto y cerraremos por aquí o incluso en un nivel más abajo la verdad es que me da un poquito igual si cerraremos por aquí y por aquí hasta allí que tenerlo mezclado con el fango y tal pues oye, no me hace mucha gracia esto lo limpiamos para que nos quepa un poquito más de agua ponemos un tramo más de escalera y la bomba, bueno, pues aunque ya no llegue hasta abajo del todo tampoco pasa gran cosa vale, ¿cómo bajamos hasta aquí? ¿cómo hacemos el trayecto? deberíamos trabajar una escalera esta va a ser muy sencilla porque va a recorrer toda esta zona y bien, pasamos por aquí debajo una vez que esté elaborada este muro de contención cosa que no me hace mucha gracia o bien directamente lo hacemos por aquí que desde luego creo que sería lo más razonable así que sí, vamos a hacerlo bajando por aquí uff, bueno, vamos a excavar ahora un poco hacia acá también romperíamos aquí un tramo de esto de hecho deberíamos dejarlo, yo creo que cerrado incluso poner una puerta y cerrarlo vamos a desmantelar esos dos abriríamos todo esto vamos además a minar esto de aquí y bueno, pues tenemos una zona de acceso más o menos larga un poquito complicada pero podemos incluso recuperar al gae de camino o sea que no está mal esto lo cancelamos y ahora sí ponemos vamos a ver, excavación todo esto por aquí 5, ahí bueno, incluso sobra un tramo más no, no, esta hace falta ojo, vale, esta hace falta no se nos olvide bueno, vamos a ver habría que excavar esto también por supuesto si no, no se va a poder hacer eso de ninguna forma ya lo tenemos listo vamos a ver qué tal el resto de cosas hay un montón de cosas por ahí puestas para funcionar ahora sí, esto ya está en marcha o sea que el generador de hidrógeno bueno, funciona un poquito justo como veis apenas le llega gas pero más o menos de vez en cuando pegan un tirón nos dan un poquito de energía tenemos las baterías cargadas o sea que bueno, pues por el momento no va mal la cosa aquí deberíamos dejar de bajar a por agua claro, es que esto es lo que queríamos justamente no bajar a por agua ya nunca más bueno, pues a ver podemos incluso poner aquí una puerta y cerrarlo pero claro, va a coger presión en este área con lo cual quizá nos salga un poquito menos de gas bueno incluso podemos tirar la puerta hacia acá es que no sé no quiero que bajen aquí todo el rato vamos a poner una puerta eso sí, en algún lugar no sé muy bien dónde pero vamos a poner una puerta puede ser cierre manual por ejemplo pues aquí mismo para que el gas se pueda expandir hacia aquella parte de allí arriba bueno, pues un buen sitio ponemos aquí puerta y casilla ahí está para que esta puerta no se pueda abrir ni cerrar en ciertos momentos que de hecho bueno, será casi siempre esto queremos que esté cerrado sino aquí el agua al final no se acumula lo que sí que me gustaría es hacer esta pequeña balsita de agua donde puedan ir nuestros colonos a recoger un poco pero claro está complicado es una buena cantidad de trabajo vamos a girar esta puerta es con la O no, con la O sí, ¿verdad? a ver la giramos ahí cerramos ahí bajo de forma definitiva y ponemos una escalera para que se pueda acceder a este tramo también por supuesto vale ahora sí está todo bien mezclado aquí tenemos un tramo de escalera innecesario pero bueno, en fin da un poquito lo mismo vamos a darle a esto algo de prioridad para que lo tengan claro queremos que empiecen por aquí prioridad 6 para toda esta zona baja eso es allí arriba no se va a poder llegar por supuesto de ninguna forma habrá que buscarse las vueltas para poder acceder a aquel tramo quizá poniendo una pequeña escalera que cruce todo este depósito por la parte alta por ejemplo ahí, ahí y allí vale y si de aquí seguimos sin tener acceso pues podemos marcar alguna puerta más sin ningún problema bueno, vale listo esta puerta yo creo que la podemos incluso mantener abierta durante el tiempo que estemos trabajando ahí bajo para que no tengamos que hacer tanto trabajo abriendo y cerrando esa puerta todo el rato estas máquinas como veis están completamente paradas no tenemos casi CO2 en la base y de hecho vamos a ver qué tal luce la base en cuanto a CO2 y toda la historia vamos a comprobarlo bueno, bastante bien de oxígeno un poquito pobre aquí abajo algo de CO2 se acumula en esta zona eso es verdad deberíamos hacer esta pared yo creo que permeable al gas pero no a los bueno no a los líquidos aunque es verdad que también esto conforme vaya creciendo o sea vayamos trayendo más agua este CO2 vamos a forzar a que se marche así que si pondremos aquí un interruptor que apague la bomba de agua o el sistema de bombeado cuando esto se llene lo suficiente podría ser un buen sistema de hecho ¿por qué no? aquí tenemos nieve y hielo contaminado es lo malo crear aquí un depósito digamos intermedio acumular el agua reciclada en esta zona de aquí que estará fresquita luego hacer que se refrigiere ligeramente y entonces ya llevarla hasta aquí podría ser una historia que funcionaría porque así configuraremos esto que a partir de cierto nivel ya no se llene y si el agua tiene que rebosar y perderse que se pierda hacia esta zona interior aunque también perderla hasta aquí no sería mala cosa podemos hacer un digamos un aliviadero por ahí arriba en fin historias paranoias mentales tampoco es algo que vayamos a hacer ya mismo sí que tenemos que ir haciendo por ejemplo mientras trabajan en aquella parte con tiempo un poco acelerado que vayamos un poquito más rápido si no esto se nos eterniza deberíamos plantear esto por aquí porque nos hemos dejado esa zona seteada de forma incorrecta con lo cual vamos a poner otra más hacia aquí y otra más hacia aquí y vamos completando también el tema de la enfermería sacamos ese poquito carbón y ese poco cobre que hay que bueno no es mucho pero algo es algo así que excavación todo esto nos llevamos por delante aunque va a costar porque esto estaba seteado y mirad que ni siquiera lo estamos tocando energía que tal vamos le tenemos que dar mucho a los pedales parece que no verdad el hidrógeno más o menos va marchando un pelín va aportando tampoco es que sea una salvajada pero sí más o menos se ponen en marcha luego se apagan quizá con una máquina estaremos desperdiciando de hecho creo que vimos llegamos a ver cómo se desperdiciaba una cierta cantidad pero con dos yo creo que sí que nos cunde en ciencia hemos investigado algo más si lo de la fábrica de ropas claro en base tendremos además el cierre automatizado y bueno la casilla con aislante creo que de ciencias lo tenemos todo ya sí ya se terminó la ciencia no hace falta seguir investigando nada más el árbol de ciencias de ciencias muy cortito digamos pero bueno tampoco pasa nada investigación quién estaba en esto a ver que le pongamos trabajo en el resto de cosas por ejemplo cosechar barrer también entregar por supuesto vale tiene cocina Hassan bueno tiene investigar Hassan no lo entiendo muy bien lo seteamos mal de hecho bueno este tipo tiene arte Harold pero no debería dedicarse a eso el resto es también seteados bueno pues una cosa menos generar energía tenemos únicamente a los que más pueden hacerlo por ejemplo Trabaldo podría y Ruby también en caso de que sea necesario así no tenemos siempre marchando para allá a la misma gente que al final se hartan de andar bueno pues la zona de investigación va a quedar como una cosa una decoración y ya está no va a servir de mucho más esta máquina la vamos a demoler porque creo que no nos hace ninguna falta y esta vamos a cometer la osadía llevándola por delante también así las quitamos de en medio digamos que si las ponemos será en las zonas de servicio en lugar de ahí donde estaban y listo circuito sobrecargado a ver cuál es este de aquí vamos a ver exactamente qué está pasando por aquí a ver este suministra esto esto bueno la verdad es que está un poquito sobrecargado porque parte de este otro vale pues como hemos dicho que este que era alterno lo íbamos a utilizar para suministrar a todas estas cosas que gastaban demasiada energía vamos a partirlo por aquí vamos a en principio vamos a empezar por ejemplo rompiendo el cable eléctrico cable de aquí hasta abajo vale y ahora si tenemos un cable nuevo energía que venga justamente hasta aquí cable eléctrico hasta aquí y hasta acá vale a todo esto le damos una prioridad bastante alta que tiene que ser hecho antes de que se nos rompa el cable o pase alguna historia esto un 8 y un 8 y esta maquinita de aquí tiene otro 8 pues le ponemos otro 8 y listo va a funcionar bueno seguimos cocinándolo así con dos colonos lo cual debería hacer que vayamos un poco más rápido de hecho creo que podemos activar esto dentro de poco tenemos una nevera casi llena y la otra se va llenando poco a poco bueno pues no está mal la cosa empezamos a trabajar aquí y la verdad es que es lentísimo estamos todavía con esto aquí no tenemos acceso quizá porque estamos muy lejos de la zona donde se puede respirar con lo cual vamos a alargar esta escalera hacia el tramo bajo hasta allí vale perfecto además vamos a darle un poquito de prioridad a ver si rematamos el tema de aislar el depósito de aguas y luego ya nos dedicamos a perforar hacia aquí abajo bueno ahí nos va a entrar un montón de dióxido de carbono lo cual va a ser va a complicar bastante la labor pero deberíamos abrir una zona que permita que escape el aire fresco o sea que entre aire fresco de hecho bueno más adelante podemos traer parte de una de los generadores llevar por ejemplo una pequeña porción con una válvula hacia aquí abajo para que en esta zona haya un ambiente respirable de todas formas aquí esto es respirable solamente hay que llegar aquí y una vez que lleguemos a estas bolsitas habrá un poco de alivio va a costar va a ser un proyecto largo y complicado pero bueno en fin no pasa nada esto cuidado porque está a punto de romperse bueno con este muro lo contenemos ya por fin nos aseguramos de que no se parta que desde luego sería un desastre y listo bueno vamos a ver seguimos trabajando aceleramos el tiempo un poco la verdad que tampoco hay demasiada prisa por hacer lo que hay que hacer tenemos esto seteado en 6 la escalera también vamos a ver si trabajamos aquí construyendo todo esto venga y si podemos acceder hasta allí abajo que esa zona es la que está complicada creo que es porque hay mucha distancia que recorrer y al final es un poco impracticable la bomba de agua como veis esta de aquí abajo es imposible ponerla con lo cual el líquido tenemos aquí las válvulas el filtro de líquido sí la válvula y tenemos el sensor ¿no? ¿dónde estaba esto? no tenemos los interruptores están en energía seguramente aquí está hidroswitch pues eso vamos a intentar setear el tema del agua con esto por ahora lo que vamos a empezar a hacer vamos a dejar que corra el tiempo que si no esto no avanza ni para atrás vamos a poner aquí una bomba de líquido por ahora puede venir hacia esta zona no hace falta de hecho ahí no tenemos todavía acceso ¿verdad? inalcanzable demasiada profundidad pues vamos a tener que ponerla por fases por ahora vamos a tirarla aquí que aquí sí que se puede alcanzar perfecto y ya luego la iremos llevando más adelante agua sucia que tendrá que venir pues hasta esta zona de aquí vamos a tener que hacer el pasillo de servicio por aquí seguro que de hecho si nos descuidamos se nos va a llenar de agua primero hay que construir esto es que estamos un poquito atascados con eso vamos a construir esto primero ya van a poder hacerlo eso es luego hacemos el pasillo tendría que entrar por esta zona de aquí sin llevar agua lo cual va a estar difícil creo que incluso podríamos aprovechar para limpiar esto y hacer una excavación yo creo que por aquí dejando un huequecito de dos sería suficiente hasta aquí perfecto y haremos limpiaremos también esto y esto y esto ahí está tenemos acceso en principio por esta parte de aquí bueno vamos a ver ahí pasaría la tubería luego esto lo sellaremos por supuesto para que no haya derrames podemos hacer incluso un acceso desde la parte alta en lugar de por aquí casi casi que me inclino más a por eso vamos a poner aquí un tramo más de base vamos a cerrar este conducto hacia allí bajo de hecho podemos poner esto también así aunque tarde mucho en ser hecho que esto va a tardar un buen rato seteamos esto así así y así eso es y bajamos por una escalera puesta justamente hacia esta zona perfecto una escalera que descienda hasta allá y listo vale pues podemos cancelar entonces todo esto y todo esto de aquí bueno pues ahí estamos trabajando se ponen aquí a trabajar inmediatamente la verdad es que no tenemos prisa con eso pero bueno no pasa nada tenemos la bomba vamos a irla llevando hacia la zona que tendrá que bajar que será va a ser muy lejos voy a pensarlo un segundito que no lo tengo muy claro una opción sería poner aquí el tema reciclar que las máquinas estén frías y el agua también se enfríe y suba fría hasta arriba otra cosa sería reciclar el agua por ejemplo en una zona intermedia que podría ser aquí abajo llevar el agua y echarla aquí para que se vaya digamos reciclando en esta zona se vaya enfriando y luego de aquí volverla a sacar lo cual no sé qué tal funcionaría tendríamos que minar bastante hacer un buen hueco aquí va a ser una tarea compleja y acumular aquí agua luego nos requeriría una bomba además para llevar hacia arriba o sea sería una bomba añadida lo cual es energía así que si vamos a crearnos entonces una zona aquí abajo para intentar reciclar el agua en este tramo vamos a ver cómo lo hacemos por aquí deberíamos poder cruzar tenemos que excavar vamos a ir haciendo el hueco y ahora vemos cómo lo elaboramos exactamente esto lo elaboramos así vale hacemos una pequeña escalerita de hecho yo creo que sí tenemos que ponerle un poco más bajo para que el frío de estas plantas les influya realmente así que sí escalera ponemos hasta aquí vale planteamos aquí un tramo de suelo de hecho debería tener un buen tramo de suelo aquí eso es todo esto limpio aquí cerramos y aquí pues deberíamos cerrar también vale aquí irían entonces las máquinas estas que reciclan vamos a ver exactamente el purificador de agua por ahora pondríamos uno más adelante podemos poner dos o los que hagan falta pero con uno por este momento vamos que nos matamos habrá que poner eso sí este este tramo doble porque si no no vamos a tener posibilidad de meter el agua y luego sacarla también es verdad que podríamos poner la bomba si le hiciésemos aquí abajo pero claro cómo se accede ahí abajo desde aquí sin hacer que todo el agua se escape es que es completamente imposible eso no está disponible dijimos aquí abajo por ejemplo sería otra posibilidad y quizá nos costaría incluso menos pero claro lo voy a llevar aquí es que perdonad que esté dando tantas vueltas podemos poner aquí por ejemplo la bomba digamos colocamos aquí la bomba hacemos un pasillito por aquí debajo con una especie de subida para que esta agua no se desborde digamos el pasillito por aquí así y luego hasta aquí ponemos ahí la bomba llevaríamos el agua directamente hasta aquí y luego de aquí la reciclaríamos y la llevaríamos hacia allí arriba romperíamos todo esto para que se llenase de agua y tendríamos un grandísimo depósito unificado sería una posibilidad la otra es sacar una tubería que venga de aquí hasta allí el caso es que si ponemos necesitamos desde luego abrir esto para poner la que entre la que sale bueno perdonadme el lío desde luego os pido perdón pero creo que ya lo tengo claro ya ahora sí la salida esta va a ser la salida de agua limpia va a venir por aquí recorriendo todo este caminito y se va a conectar pues seguramente de aquí hasta allí por medio de una salida de conducto o sea un conducto de salida de líquidos perfecto bueno la otra va a venir por aquí abajo donde vamos a excavar una zona como os he dicho un poquito compleja un poco enrevesada para conseguir mudar todo este agua hasta allí abajo poner aquí la bomba en la zona más baja y ya quitarnos de ese trabajo en todo lo que nos resta de serie así que vamos a venir con el tema del excavado vamos a intentar hacer una especie de zona de descenso de hecho deberíamos quizá continuar con la escalera un poco hacia aquí en realidad el agua va a rebosar igualmente o sea habría que llevar cuidado de la misma forma bueno pues desde aquí podemos bajar hasta aquí luego ponemos una puerta lo sellamos con una puerta y listo y excavaríamos todo esto de aquí hasta allá ahí estamos colocaríamos la bomba en el tramo más bajo sellaríamos y tendríamos todo esto bien unificado en principio habrá que llevar cuidado con el cono que rompa esto la verdad es que no sé muy bien cómo lo puede hacer el hombre para no liarse mucho podemos romper aquí ir haciéndolo de forma progresiva también pues sí me parece buena idea me parece la forma más sencilla de hacerlo aunque va a requerir muchísimo tiempo y muchísimo trabajo pero en fin que lo vayan haciendo quizá podemos incluso si os aburren me lo dejáis ahí en comentarios lo podemos rematar fuera de cámara que me da un poco lo mismo la verdad si a vosotros os da muchísima pereza verlo lo rematamos fuera de cámara y sin problemas esto tendríamos que cerrarlo también quizá por aquí cuidado con llevarnos esas plantitas que sería un desastre pues podemos bajarlo por ejemplo por aquí esta cañería hasta allá de hecho la salida de la bomba es por la parte alta como estamos viendo en el gráfico en el diagrama así que vendría justamente hasta ahí vale hasta aquí tendría que llegar un cable eléctrico también por supuesto esto es inevitable de hecho la bomba se conecta en el tramo bajo si no recuerdo mal cable eléctrico del sencillo porque el de alta potencia sería un desperdicio para este área pasaríamos por aquí pasaríamos hacia allá conectaríamos esto vale y de aquí iríamos hacia el transformador más cercano que no por ser el más cercano quiere decir que esté cerca que está a tomar por sacuderejos pero bueno debería ser yo creo que este por ejemplo tenemos 120 120 240 y 240 480 y 240 más serían 720 y con estos de aquí que no sé cuánto va a gastar esta maquinita bueno hasta 1000 yo creo que tenemos de sobra podemos conectar esto aquí sin que haya en principio ningún problema de aquí hasta allá y listo bueno perfecto pues nada ahora ya queda solamente trabajar en eso vamos a acelerar el tiempo que vayan corriendo un poco esto se está trabajando vamos a ver si lo vamos inalcanzable no sé por qué es inalcanzable esto si el resto sí que están alcanzables bueno pues pondremos un tramo de base por supuesto para que sea se pueda acceder a esa zona y la podamos terminar de rematar del todo venga bueno agua vamos gastando la verdad que a un buen ritmo no pasa nada tampoco es una cosa que me preocupe demasiado esto yo creo que podríamos sustituirlo por una casilla porosa para que filtre el aire bien y esto excavarlo también y limpiarlo por ahí vale entonces esta construcción es la que creo que sí que nos sobra completamente la podemos mantener para luego hacerle un refuerzo a esta parte de aquí en fin para quizá incluso agrandar el depósito de agua sería una posibilidad excavar hasta la última capa y luego limpiarlo todo sería otra posibilidad pero por ahora lo que sí que vamos a hacer va a ser bajarle la prioridad a esto al mínimo lo dejamos en un 4 ahí está y todo esto que se ha hecho por ejemplo un 2 vale incluso menos me parece genial bueno pues seguimos ahí bajando venga hay un montón por hacer va a costar mucho pero como veis se hace en paralelo más o menos todo a la vez porque el tipo que excava le cuesta mucho más trabajo que al resto una pena que no haya nada de oxylite por aquí y es que no hay forma de suministrar un oxígeno limpio hacia esta para esta gente construimos eso bien justo a tiempo que casi la liamos venga construimos esto no se rompa no ahí no tiene que hacer casi presión no va a pasar nada y esto lo podemos desmantelar prácticamente ya te vas a caer al agua no salto bueno pues entonces esto está listo tiene la salida lo único que tienen que ir haciendo ahora es ir bajando va a costar muchísimo rato pero en fin tampoco es que tengamos prisa que digamos aquí se acumula un poquito de CO2 es normal bueno podemos incluso cerrar esto en un momento dado escapa un pelín de aire contaminado tampoco es que sea preocupante no hay mucho por base pero hay que vigilarlo de cerca esto lo vamos a poner ya en marcha que tenemos una cantidad de comida brutal fabricamos eso perfecto y habéis dicho además en comentarios que podemos fabricar esto así que vamos a poner esto cancelamos esto y esto lo hacemos de forma continua vale perfecto bueno vamos a ver he tenido que meter la pausa un segundito espero que no se haya notado demasiado vamos a ver exactamente qué tal vamos con los reportes del día 150 kilos añadidos 305 182 pues es súper eficiente el sistema para suministrar a toda esta colonia de hecho vamos a ver el layout porque tiene que estar azul clarito por casi casi todo de hecho aquí es donde más pobre está porque las bombas como veis así que funcionan ya era hora tuvimos en la primera alfa un montón de problemas con el tema de las bombas que no funcionaban nada bien pero ahora sí desde luego pues se nota además CO2 acumulamos muy poca cantidad la mayor aquí claro porque esto es un ángulo muerto que se nos queda ahí completamente bloqueado un poquito aquí este solo habrá que limpiar lo también aunque bueno es un trabajo que no corre prisa pero podemos ir limpiando eso igualmente pues ir limpiando esto para marcarnos ahí otro tramo más de base aquí se acumula un poco pero vamos ningún problema que haya una pequeña cantidad nada y aquí pues habrá un huevo y aquí pues otro claro es normal pero en fin tendrá que irse limpiando poquito a poco aquí tenemos oxígeno atrapado que es contaminado realmente tampoco interesa demasiado así que no bueno pues en fin tenemos que ir esperando podríamos poner quizá una unión de este túnel con este otro para hacer una zona donde podamos reciclar aire y que vaya subiendo por aquí limpio pero claro es que es una obra puntual y aunque sea bastante trabajosa y tal tampoco creo que valga la pena esto vamos a dejarlo ya abierto y está cerrada cerrada no pero automática para que no se filtre porquería esto está inalcanzable todo vale pues vamos a poner otro tramo de base se ve que no llegamos en dos en distancia con lo cual un tramo de escalera por aquí y otro por aquí pues se hace falta para rematarlo del todo bueno pues oye no va mal aquí limpiando todo perfecto la verdad es que funciona un poco en plan automático de lo cual me alegro y no tenemos ningún problema con el oxígeno así que pues genial mientras haya agua va a haber alegría verdad que estamos llegando a un punto en el que la reciclamos pronto o tendremos que tirar de algae de nuevo espero que no 23.000 kilos de carbón tenemos las máquinas ahí bueno funcionando lo cual hace que los colonos no tengan que venir prácticamente aquí a nada esta puerta la hemos puesto hace mil la vamos a bloquear por fin bloqueada esa puerta ahí está es que vienen a por agua todo el rato para la cocina imagino verdad le ponemos a la cocina una pequeña balsita de agua por ejemplo aquí a ver sé que va a quedar un poco fuera de contexto pero si les funcionase quiero decir si les sirviese a ellos esto que tiene exactamente vamos a ver suelo cultivable vale vamos a decir que no se guarde nada aquí a ver si nos podemos llevar este armario de en medio vamos a desmantelar esto y me gustaría mucho porque nos va a ahorrar va a ser trabajo porque va a costar que la cañería pilla bastante lejos de hecho está por aquí todavía pero podemos pasar esta cañería tranquilamente hacia acá y traer una pequeña zona donde se acumule algo de agua como una especie de fregadero que en una cocina creo que tiene bastante sentido con lo cual vamos a tirar por ahora de aquí hacia allá tubería perfecto podría subir incluso directamente por aquí ahí estamos y va a ser acumular pues una mil kilos de agua vamos no mucho más pondríamos aquí esta especie de pequeño fregadero y construiríamos aquí cuidado porque hay que poner una válvula la vamos a poner aquí abajo válvula de líquido o quizá incluso pues sería una buena ocasión para probar el medidor de nivel pero creo que no cabe no va a caber por el cuadro digamos podemos alargarlo incluso un poquito más hasta aquí oye pues sí sería viable vamos a probarlo es que me apetece probarlo y ver qué tal marcha claro esto podría alternar digamos si ponemos un sistema eléctrico funcionaría dependiente de una bomba pero nosotros no queremos eso exactamente lo mismo no esto no es lo que estamos buscando estamos buscando otra cosa un estropicio vamos a ver exactamente qué si lo seguimos con esto Bunny madre mía si es que siempre la liamos con los colonos no me doy yo cuenta estoy hecho un melón porque claro ya ha entrado y ha venido todo por detrás y le ha cerrado la puerta ya puede escapar vale esta puede permanecer cerrada por fin definitivamente de una vez por todas sin que nadie entre y se quede atrapado no lo sé vamos a ver bueno van dando sus vueltecillas por ahí vamos a ver Frankie vas a cerrar la verdad para siempre ya no queda aquí nadie atrapado por ningún sitio vamos a vigilar los que se suelen quedar por aquí perdidos bueno por fin venga seguimos entonces con el tema este del agua vamos a poner aquí una válvula sencillamente tampoco hace falta volverse muy loco la podemos poner aquí acostada por ejemplo cancelaríamos eso sí un par de tramos tendrían que ser este y este imagino y ponemos la válvula de líquido al menos que no podemos digamos elegir exactamente qué cantidad de líquido vamos a tener ahí pero podemos setear un goteo continuo que podemos ir observando y hacer que haya siempre una cierta cantidad de agua para que los colonos vengan aquí y lo tengan más sencillo eso es aquí se guardaría un poco de agua bueno pues a ver qué pasa yo lo veo razonable en un fregadero vamos no lo sé luego si por ejemplo se desborda habría que procurar que se desbordase hacia acá lo cual desde luego está complicado porque ya es partir la cocina y hacer cosas raras esto lo ponemos habilitado que se me ha olvidado antes le he clicado pero no lo he habilitado por lo visto y esto pues oye el jarrón podría tener cierta prioridad pero claro estamos aquí ¿cómo vamos con esto? prisa no hay esto es una pena lo hemos puesto y no nos hace falta por ahora pero bueno seguimos trabajando aquí hacia abajo es que el tema del CO2 lo vuelve súper complicado solo por el tema del CO2 estamos limitadísimos aquí para trabajar vamos a intentar hacer una cosa que he propuesto antes pero que he querido descartar pero al final lo vamos a ir haciendo que es poner aquí un reciclador de desodorizador para que genere una pequeña cantidad de oxígeno que se puede ir hacia arriba poquito a poco y por lo menos limpiando este primer tramo si no se va a quedar ahí completamente saturado y no es la historia a ver si conseguimos un pelín de flujo de este gas también hacia aquí pero va a estar difícil bueno prioridad para esto vamos a darle un poquito más le podemos poner un 8 para este tramo del proyecto este de aquí un 8 venga a ver si podemos poner ese generador de oxígeno para que podamos respirar más o menos aunque sea un poquito aquí nos falta por asignar gente es que nos faltan colonos veo que de comida estamos bien otra vez así que sería un buen momento para intentar aquí cuidado vamos a poner un flujo de líquido muy corto por ejemplo yo que sé 200 gramos por segundo 110 no sé probaremos con esto y a ver qué es lo que pasa empieza a fluir el agua por aquí empieza ahora sí por ahí viene bueno pues eso una pequeña zona vamos a tener que limpiar también todo esto vamos a ponerlo a fregar bueno que realmente es barrer como sabéis pero aquí esta zona de aquí todo esto esto de aquí también tiene que ser limpiado por supuesto también es que hay porquería por todas partes aún bueno pues eso un colon o más nos podemos permitir yo creo que sí vamos a traerlo ahí empieza a cautear el agua poquito a poco vamos a ver hará un snap raro con lo cual esperemos que no desborde lo iremos vigilando y ya está se mojan los pies ahí al pasar se queja de esto ¿verdad? claro pues hemos pensado en eso vamos a ver podemos poner un tramo de escalera por ejemplo aquí arriba para que no se moje debería ¿no? en principio sí vamos a dar un poquito de prioridad para haberlo hecho rápidamente un 9 para esto por favor a ver el siguiente si se moja los pies o no y si no siempre podemos poner esto más abajo y poner un par de tramo de escalera por encima y ya está a ver si construimos eso van recogiendo el agua de ahí como veis muy cerquita de la cocina desde luego horroremos tiempo venga construimos el tramo de escalera o no primero todo lo demás por lo visto bueno tiene un 9 que yo sepa sí tiene un 9 venga ahí estamos construyéndolo a ver el siguiente que pase si se moja los pies o no vamos a normalizar el tiempo no ahora pasan por arriba como veis vale bueno pues bien está entonces ya no se mojan los pies tenemos ahí el agua perfecto he hecho la escalerilla podría haber venido aquí y habría quedado un poco mejor incluso vamos a ponerla que nos da un poco lo mismo le ponemos un 8 y que sea aquí la escalera falta agua habría que ponerle un poquito más de flujo como veis lo vacían medio kilo y ahí me planto por ejemplo medio kilo más o menos perfecto bueno normalizamos el tiempo que va un pelín rápido vamos a tener otro color no más y le vamos a poner por supuesto su cama que tiene que venir hacia acá el catre eso es pondríamos uno vamos a colocar dos me atrevo casi casi a poner dos de golpe en decoración no sé por qué no hemos puesto las plantas me imagino que es que hace demasiado tiempo que las pusimos y tiene una prioridad que no esté equilibrada y aquí deberíamos excavar esto sencillamente por el vamos para que este CO2 se escape de ahí de hecho deberíamos hacerlo por ejemplo en forma escalonada para no romper la entrada a la otra zona eso es pero al menos que haya un poquito de flujo de gas hacia afuera bueno pues un color no más que sea el que se construye su propia cama vamos a solicitarlo a ver quién tenemos por ahí uno que escape rápido o algo así tiene que ser cocina no más bueno fuerza no creatividad fuerza que mal estamos menos 5 en atlético se mueve muy lento pero tiene mucho en cocina vamos a ponerlo entonces a Stinky con ese nombre no sé si yo se lo tendría cocinando nuevo amigo todos felices vamos a decirle a trabajo en Stinky por ejemplo que haga únicamente la cocina y todo lo demás no te molestes ni esto ni esto ni esto ni nada entrega si acaso sí pero ya está en cocina entonces tenemos a Hassan vale perfecto y podemos quitar yo creo que a Ghostman eso es y Ghostman que se diga otra cosa y Stinky que vaya a la cocina que es más útil allí bueno pues eso vamos a seguir evolucionando a ver qué tal esto tenemos agua os mojáis los pies todavía no sé muy bien por qué vamos a cancelar ese tramo de escalera desmantelamos eso rápidamente y yo creo que ya no se mojarán aquí incluso habrá que poner un poquito más de agua porque no veo todavía que se acumule vamos a poner el doble casi un kilo eso es un kilo por segundo a ver qué tal imagino cuando dejen de cocinar pues no hará falta tanta agua pero no solamente es para la cocina esto es para muchas cosas a esto le ponemos prioridad 6 para que pongan estas plantitas de una vez por todas 6 también y a todo esto pues incluso prioridad 6 a todo esto de aquí aún acaba más por lo menos que haya un sitio para que duerma este colono bueno vamos a ver además habría que poner una mesa configurada Stinky ya tienes tu mesa de comedor ahí apartadito del resto no pasa nada no te sientas mal y esto pues estamos cosechándolo perfecto y aquí seguimos avanzando poquito a poco bueno no está básicamente haciendo nada quizás porque está inundado ¿verdad? entiendo que sí es que no consume absolutamente nada a ver qué tenemos quizás que sea CO2 todo lo que hay abajo no es que claro la capa límite del agua hace que esté dentro de una cuadrícula en la cual interpreta que no hay líquido es curioso pero así funciona tenemos que excavar aquí un poquito para darle más hueco a esto de hecho sí deberíamos excavar incluso ahí no porque ya me da miedo que se parta esto de aquí y entremos a hacer ese trasvase involuntario que tampoco es la idea deberíamos hacer un poquito más de hueco para este agua ¿cómo lo hacemos? pues podríamos por ejemplo limpiar esta zona de aquí de hecho deberíamos quizás limpiar primero esta vamos a cancelar esto para que tenga pues más cabida el agua básicamente a ver si baja ese nivel y podemos empezar a bueno pues a limpiar un poquito el aire ahí vamos a acelerar el tiempo que pase esta noche rápidamente en las noches no hay nada interesante que ver y en la base vamos a poner por ejemplo otro almacén compacto de estos que desde luego van a seguir faltando estos están sin llenar pero porque hace muchísimo tiempo que no recogemos nada de hecho podemos poner a uno a recoger por ejemplo a uno que tenga mucha fuerza barrer por ejemplo leira pues le ponemos a leira todo no solamente barrer barrer y barrer a tope el masaje sí cuidado barrer y ya está comer no hay que seteárselo no hay que se lo olvide vale pues ponemos esa barrer y decimos que se tiene que barrer pues básicamente por ejemplo todo esto se tiene que barrer es que se debería barrer toda la base las áreas de servicio no son tan importantes pero al fin y al cabo es que todo todo resta esto de aquí abajo es una guarrada tenemos ahí una cantidad de material brutal barrer no perdón me estoy equivocando porque la herramienta está con el nombre cambiado todavía eso es tenemos que barrerlo de hecho todo el que se dedique ella puede estar todo el tiempo que haga falta no tenemos prisa pero lo tiene que ir haciendo esto de aquí no porque es la granja hemos dicho pero todo esto de aquí exactamente igual hay un montón de material tirado por todas partes emitiendo gases tóxicos algunos otros sencillamente ir dando la lata y ya está y estamos sin baterías a ver por qué no es porque he puesto la pausa creo sí he puesto la pausa y se ha quedado ahí un poquito un poquito pillado bueno pues ya está aquí tenemos agua ya no se mojan los pies nadie se moja perfecto bueno pues entonces no va mal la cosa aquí esto vamos a dejar de fabricar barras no porque estamos haciendo de las otras también así que sin problema bueno pues ahí estamos cocinando sin parar perfecto esta tiene una prioridad de debería tener esta por ejemplo un 8 para gastar primero las barras esas y esta es un 7 primero cocinamos lo que es combinación de las dos y luego cocinamos lo otro ahí estamos a venir a la cocina principal que esta gente coma bien y esté más tranquila todavía si cabe Stinky te puedes venir para acá perfecto ya tiene dueño y esto pues debería tener su plantita correspondiente aunque no tenemos semillas así que a esperar bueno vamos a ver cómo vamos con esto ya estamos reciclando aquí agua no ni una gota no empezamos con esto es que claro a ver esto es una tontería realmente podemos hacer más hueco directamente tirando por aquí y abriendo este depósito hacia arriba por ejemplo pero claro lo tenemos en esta línea todo el rato es que me gustaría que hiciesen esto con bastante prioridad tenemos muy poquita vamos a darle prioridad por ejemplo 7 a todo esto a excavar esta zona de aquí esta de aquí también para abrir más hueco para ese agua y aquí pues deberíamos plantear este conducto me gusta que esté seteado así quizá deberíamos tener una puerta como un acceso inferior para esta zona pero bueno por el momento da bastante igual ahí estamos trabajando en esa zona no sé si con la tensión superficial que parece que tiene este agua va a ver suficiente para que baje ese nivel me temo que no y además es que tenemos un montón de kilos ¿cuántos kilos hay? 240 no ya está esto no puede ser así priorizaremos entonces esto de aquí abajo o sea esto de aquí arriba vamos a ponerle de hecho un 8 por ejemplo vale incluso vamos a abarcar un poquito más que nos quedamos cortos prioridad 8 para todo esto de aquí arriba ahí estamos y esto también vale genial marcaríamos ahora una casilla para que no se nos desborde el agua por ahí que iría justamente de aquí hasta allí yo creo que con 2 sería suficiente perfecto con prioridad 8 también y deberíamos poner una escalera para acceder a esta zona aunque podemos dar el saltito esto además hay que desmantelarlo porque ahí no pinta nada prioridad vamos a darle un 8 a todo esto ahí estamos venga rápidamente para acá vamos a rematar eso tenemos falta de energía en algunos sitios se ha debido romper un cable ¿verdad? vamos a ver exactamente qué está pasando porque no llega la energía a todas partes a ver este cable está bien esto está bien baterías tenemos creo que sí están llenas y porque no hay energía allí bajo no sé en qué momento he visto que no había energía pero debería haberla vamos no debe pararse nada ha salido como en la señal de la batería tubería bloqueada ojo algo estamos liando ahí con el agua a ver viene por aquí arriba sí luego viene por aquí y luego viene hacia acá y suelta ahí su agua bueno sencillamente se bloquea porque tenemos no tenemos tanto flujo como el que requerimos ¿verdad? esto trae su agua sucia hacia aquí pero estos están parados vale va chupando un poquito de agua bueno no sé si está bien elaborado o no pero espero que no haya ningún problema porque la podemos liar bastante con eso ahora ya tenemos esto bien perforado vale perfecto entonces podemos ahora sí poner el tema de reciclador de aire contaminado este aquí aunque sigue habiendo bastante CO2 ay madre mía bueno vamos a poner un terrario de alga que esto va a funcionar seguro puede estar sumergido en agua y a tomar por saco y ya está por lo menos con esto nos aseguramos que no se nos vierta luego todo el agua asociada hacia el interior o sea que tampoco es un desperdicio pero esto sí tiene que tener una prioridad bastante alta ahí está y así podemos seguir trabajando aquí con comodidad es que si no estamos aquí toda la vida no vamos a avanzar ni de broma venga tenemos ahí un pelín de agua podemos recogerla porque es verdad que tampoco nos pinta nada este agua ahí está esto está un pelín mojado lo limpiamos y punto bueno seguimos aquí limpiando aire contaminado perfecto por aquí tenemos un poquito por la zona baja de la base pero nada importante esto lo ponemos en marcha y le traemos el algae pero volando a ver si lo podemos poner a funcionar inmediatamente un 8 para esa historia bueno lo que ha costado la verdad es que sí un montón de rato esto se podrá demoler más adelante y para el tema de fabricar las ropas eso por ejemplo lo podemos hacer aquí abajo aunque va a generar cierto calor pero bueno no sería una mala zona sería cuestión de pensarlo a ver si quizá nos interesa más en otro área aquí tenemos el dormitorio vale perfecto todo esto va bien estamos limpiando lo que hay por ahí no lo sé porque no se percibe la verdad barra pastosa falta vale pues seguiremos haciendo entonces barra pastosa ahí estamos perfecto 40.000 de comida vamos hay un montón de kilocalorías no es problema aquí tenemos agua no se va a salir porque admite bastantes kilos y claro tenemos aquí la comida barra pastosa ¿por qué no guardamos esto en algún lugar? está podrida esta de hecho claro deberíamos tener el frigorífico con más prioridad por ejemplo más que la cocina incluso un 8 y un 8 a ver si conseguimos que recojan eso bueno vamos a ver estamos ya generando por fin aquí oxígeno eso es ya era hora ya podemos trabajar ahí bajo madre mía es que me ha atascado un poco porque no era tan difícil he insistido con el desodorizador no sé por qué motivo desde luego esto era bueno no había pensado abrir este agua y venir a suministrarle agua era una lata pero con esto aquí abierto ahora sí se puede respirar se puede trabajar y va a ser esto pues para el siguiente capítulo lo tenemos elaborado casi casi seguro en fin vamos a dejar aquí este que se va de largo espero que os esté gustando la base cuál es la historia yo creo que por ahora va bastante bien en este capítulo confirmamos que el oxígeno fluye sin ningún problema que los cronos son muy felices que está todo más o menos bien decorado y que bueno pues al menos lo que hacemos se puede dejar corriendo tranquilamente sin estar ahí echándole el ojo que parece que avanza así que nada muchísimas gracias por ver este episodio nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!